...el día que hace mucho tiempo que estamos esperando y estamos bien, fuertes, acompañados por nuestro abogado y la gente que está siempre con nosotros y estamos con el interés y firmes porque Fernando se lo merece, se lo merece la justicia Decirle, ¿cómo fueron estos tres años? Que fue una larga espera para ustedes, ¿no? Espero que este juicio comenzara mucho más temprano Y nuestra vida es un calvario el vivir, levantar y no estar con cerca no es vida Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi tres años del asesinato de Fernando ¿Cómo fue la noche? Graciela, ¿los vas a tener frente a frente? ¿Vas a tratar de decirles algo a ellos directamente? Me gustaría saber por qué lo hicieron Solo sé que mi corazón está destrozado Es como una herida tan grande que no tiene cura Ojalá pudiera calmar ese dolor tan grande que tengo ¿Y más allá de ese dolor, cabe el perdón si ellos justamente lo piden en ese momento? No creo que lo hagan Son tan cobardes como atacaron a mi hijo Tampoco necesito que me lo pidan ¿Van a intentar estar presentes durante todo el juicio? Esa es la idea Intentar estar todo el juicio También están nuestros saludos por medio Y vemos que esto no trae bien Silvino, ¿cómo llegaron hasta el día de hoy? ¿Cómo fue toda esta semana? Sí, sí, fue muy duro Estuvimos pensando en este momento todos los días Así que mucho nervio Pero tenemos la fe puesta en Dios Que todo va a salir ¿Le va a hablar Silvino a los rugbyers? No, no, no Para eso está la justicia ¿Los jueves de ellos se comunicaron con ustedes en algún momento? Fue a dormir como fue la noche No, no, nadie se comunicaba con nosotros acá Lo que se comunique con nosotros es la gente Nuestros abogados Y ahora queremos invitar a la justicia Está nada más que eso Gracias a esto alivia un poco Al dolor que tiene el juicio desde hace tres años Tenemos muchísimo dolor Seguimos siempre con lo mismo Pero bien puesta Para seguir en esta lucha Por Fernando ¿Cómo califican la investigación La justicia en la primera etapa ¿Están conformes? ¿Faltó prueba? ¿Cómo lo evaluaron? Estamos muy conformes Y esperemos que se haga justicia por Fernando ¿Ustedes creen que se puede llegar a la perpetua para todos? ¿O que tal vez en ese análisis de los roles de cada uno Bueno, algunos puedan llegar a recibir menos años? Esperemos que la justicia actúe Y le den lo que realmente se merecen Mi hijo está encerrado en un ataúd Y también es como si fuera una cadena perpetua ¿Qué es lo que se merecen? Cadena perpetua Y que cumplan como se debe No que dentro de un año Que tengan buena conducta Y le den prioridades Basta de privilegios Mi hijo necesita justicia Para que pueda descansar Y que nosotros también podamos tener Un poco de paz en nuestra alma En nuestro corazón Porque estamos devastados Cansados De tanta tristeza Que invade nuestro corazón Queremos justicia por Fernando Perpetua para los ocho Piden ustedes Ratifican este pedido Entonces Exactamente Queremos perpetua Juntaron medio millón de firmas En este tiempo ¿Sienten el respaldo de la sociedad ustedes? Sí, sentimos el respaldo de la sociedad Así que todos los días Nos hace sentir Que están ahí siempre Así que En ese sentido Estamos muy conformes con la gente Y ahora necesitamos Saber qué nos dice la justicia ¿Qué piensan de este pacto de silencio Que hicieron tanto los autos Como los padres? No sé qué decirte de eso Porque Estoy en la mente de ellos Ahora necesitamos Caminar y llegar a la fiscalía Gracias